Es importante para el arranque lo que va a ser la campaña electoral para el 25 de agosto y que venga Carolina el empuje total de esto. ¿Y qué significa este comité? Significa mucho, comités que han pasado en la Villa fueron muy importantes, se ganó siempre, hace dos campañas que no se ha podido ganar y estamos en plena lucha. Claro, porque este era un bastión del Frente Amplio y acá el objetivo, ¿cuál es? Para esta. Y el objetivo es tratar de ganar en la Villa. Es el objetivo más grande que se tiene porque ya hace dos campañas, como te digo, hemos perdido por pocos votos, pero hemos perdido. ¿Cómo encuentran a 25 de agosto? ¿Cómo está el 25 de agosto? 25 de agosto hoy en día está medio quieto, está, ¿cómo te puedo decir? Empobrecido políticamente, falta mucha cosa el 25 de agosto. A simple vista que si pasás una recorrida te vas a dar cuenta, el 25 de agosto está medio muerto a nivel política, social, a nivel de todo. Falta, falta mucha cosa. ¿Hay mucho para trabajar? Hay un montón para trabajar. Las políticas sociales en sí se han trabajado bien, infraestructura de la Villa no hay nada, está totalmente devastado. El camping que la gente de la Villa no hace verano en el camping, pues se va porque viene gente de otros lados que es gente malviviente, hablando mal y pronto así, y no se puede, la gente dispara. Y está totalmente deshecho el campo. ¿Qué te quedó del discurso de Garberino? Muy bueno, apuntó a futuro, apuntó a la juventud, a la violencia. Mucha cosa que sí se debe buscar los caminos para poder llegar a arreglar muchas cosas, como grandes temas como la educación, temas de la gente veterana, o sea, que está sola. Hay muchas cosas en este pueblo, más todavía. Hay muchas cosas en este pueblo.